¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Vamos todos a cantar Es tiempo de disfrutar Con estas lindas canciones Nuestra infancia brillará Es tiempo para amar Y vivir la Navidad Que el niño y todo Dios vienen Para traernos la paz Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar Mientras hay un caído a quien levantar En la paz y en la guerra debemos ayudar Mientras cure un herido habrá Navidad 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 en la nieve y la arena Navidad Navidad en la tierra y el mar Navidad Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la puerta de mi casa voy a poner un petardo, a reírme del que venga, a pedir el aguinaldo, pues si voy a dar a todo, el que pide noche buena, así yo voy a tener que pedir de puerta en puerta. Arre burritito, arre burro, arre, anda mal de prisa que llegamos tarde, arre burritito vamos a Belén, que mañana es prisa y al otro también. Ande, 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 la maripurena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la maripurena, ande, 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 que ya es noche buena. En el portal de Perrena hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la luna. Ande, 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 la mariburena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la mariburena, ande, 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 que ya es noche buena. Campana sobre campana, y sobre campana una, asomarte a la ventana, ruedas al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traen. Vamos todos a cantar, es tiempo de disfrutar, con estas lindas canciones nuestra infancia brillará. Es tiempo para amar y vivir la Navidad, que el finito Dios viene para traernos. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Gracias. 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 Gracias.